Hola a todos, bienvenidos a este tercer y último video sobre la duda que me hacen llegar de cómo funciona el nuevo Corona Physical Material y en este último video les voy a explicar entonces cómo esta metodología PBR, Metallic Roughness o Specular Glossiness es una metodología estandarizada y entonces cómo podríamos sacar provecho de este nuevo shader para poder reconstruir materiales de plataformas comerciales que trabajan bajo este flujo de trabajo PBR me refiero por ejemplo a Quixel Megascans, todos conocemos estos materiales o estas librerías y obviamente existen bridge o puentes para poder traer directamente estos materiales a nuestros motores de render offline o real time como un real, etc. sin embargo saber cómo funciona esto será muy muy importante porque nos dará algunas herramientas artísticas para poder ajustar, modificar, personalizar, etc. entonces yo voy a descargar dos materiales para poder mirar esto, sería primero un material de madera la resolución la voy a hacer en 4K y voy a elegir todo lo que me da Quixel por defecto entonces vamos a descargar esta madera y después vamos a descargar un metal también para poder hacer un metallic y un no metálico entonces vamos hasta la parte de abajo de los metales porque por acá ya había visto yo uno que he experimentado por ejemplo creo que es este de aquí igual está en 4K, vamos a descargarlo y vamos a abrirlos para poder ver qué es lo que me entrega este material entonces aquí está uno y aquí está el otro ok, entonces digamos que este es el metal tengo un preview tengo obviamente mis mapas de albido tengo displacement metalness, normal y roughness en el caso del metal en el caso de madera tengo también mi preview ahí está tengo albido ambient occlusion tengo mapas de displacement normal y roughness no tengo metallic porque obviamente no es metálico este entonces vamos a reconstruirlo rápidamente vamos a empezar con el metálico voy a ir a 3ds max voy a crear un nuevo corona physical material vamos a ir a la parte de acá y vamos a empezar a crearlo entonces déjenme seleccionar mi geometría vamos a aplicar el material vamos a trabajar con el sistema interactivo y lo que voy a hacer a continuación pues es básicamente construir mis mapas entonces corona bitmap aquí iría a las descargas el metálico albido recuerden que este va en espacio de color estándar RGB vamos a conectarlo al diffuse color al base color perdón y entonces aquí nada más vamos a repetir el tiling para que se vea un poquito más repetitivo ahí está y este mismo lo vamos a clonar ok vamos a elegir en este caso el metálico el metálico recuerden que va en linealizado hago un clon para no tener que volver a cambiar el tiling entonces este sería vamos a seleccionar antes de conectar esto que es un metal recuerden que en este caso vamos a trabajar metálicos entonces cambiamos al preset metal vamos a conectar el metalness en el metalness y entonces después vamos a agregar nuestro roughness este es el roughness ok al base rough ok y finalmente vamos al normal ok vamos a seleccionar este es el normal igualmente linealizado para esto vamos a tener que trabajar con un mapa que interprete los normal que sería en este caso mi corona normal aquí está conectamos nuestro normal map a normal y este sería el base bump ok vamos a ver aquí no se alcanza a percibir vamos a exagerarlo 5 ahí está tal vez 10 para que se vea ahí lo pueden ver se ve muy poquito lo que voy a hacer ok vamos a ponerlo un poquito más grande de hecho no ya sé cómo voy a qué voy a hacer voy a hacer más grande mi shader ball bueno mi visualización para que la puedan percibir ahí ustedes pueden mirar entonces los scratches que los scratches están invertidos están hacia afuera esto es porque la manera de crear normal maps está basado en dos metodologías en direct x y en open gl entonces depende de cada motor de render cómo va a interpretar esto pero es muy fácil de resolverlo por ejemplo dentro de mi nodo de corona normal yo tengo una opción de poder hacer un flip en los canales en este caso voy a hacer un flip green y entonces ya están hacia adentro los scratches por lo cual ya tengo mi resultado correcto ahí lo pueden ver y básicamente con esto yo ya tendría mi material correctamente vamos a hacernos un poquito más hacia atrás para poder ver perfectamente ahí está obviamente tengan en cuenta que vamos a ver el ejemplo pareciera que no es exactamente igual pero tiene que ver mucho con el sistema de iluminación obviamente aquí tengo highlights mucho más marcados tal vez mi iluminación que se utilizó para este shader está más contrastada entonces bueno si yo intento también contrastar un poco más mi render podría yo encontrar básicamente el mismo resultado sin ninguna problemática igual la intensidad en exposición etcétera pero es básicamente esto de hecho si yo voy a intentar rápidamente ver si puedo cambiar mi image lighting es decir mi HDR yo estaba eligiendo uno que tiene como está como muy parejo no tiene muchos contrastes entonces vamos a elegir este por ejemplo ok ya me da mayor contraste vamos a rotarlo a pesar de que modifique un poco las correcciones pues bueno se darán cuenta que en realidad es lo mismo de esta manera entonces estamos reconstruyendo nuestro PBR de Megascans si yo quiero hacer uno nuevo para que sea el de madera pues entonces nuevamente me voy en la parte de abajo de mi Slay Material Editor voy a Materiales Corona Corona Physical Material nuevamente aplico este material a mi geometría y en este caso vamos a trabajar el que resulta ser el de madera entonces vamos a ir a Mapas Corona Corona Bitmap y ahora elegimos el de madera aquí está recuerden igual el primer mapa que sería el Base Color va en Standard RGB vamos a trabajar el Tiling algo así para que se pueda ver ahora si se dan cuenta creo que aquí ok si esto es no es blanco es oscuro obviamente aquí necesito mi Ambient Occlusion entonces vamos a clonar este mapa creo que ahí viene el Ambient Occlusion aquí está el Ambient Occlusion igual en Standard RGB y vamos a combinar el Ambient Occlusion en un nuevo mapa de Corona un Corona Mix y entonces digamos que el mapa que va abajo es el de madera el que va arriba es el Ambient Occlusion porque lo voy a multiplicar ok y este sería el Base Color y simplemente el modo de operación sería Multiply ahí está y finalmente pues vamos a clonar uno de estos vamos a agregar el Roughness este es el Roughness este ya va linealizado lo cloné para que siga manteniendo el mismo Tiling entonces recuerden este material nuevo por defecto está en no metálico vamos a conectar este al Roughness al Base Rough ahí lo pueden ver y finalmente el Normal para tener un detalle extra entonces vamos a agregar el Normal también linealizado mismo caso vamos a crear nuestro mapa de Corona Normal y este al Base Bump vamos a ver cómo se está comportando el Normal está invertido mismo caso vamos a hacer un Flip Clean y vamos a incrementarlo un poco más se ve un poquito más marcado algo así y entonces aquí ya tenemos el resultado por supuesto si yo voy a mi referencia creo que en la referencia si se ve marcado el Displacement entonces yo pudiera agregar el Displacement de este material pero vean ya es básicamente el mismo Shader que yo he reconstruido desde Quixel con el flujo de trabajo PBR a través del Corona Physical Material si yo quiero agregar el Displacement pues básicamente haría lo mismo vamos a clonar este este mapa y vamos a seleccionar el IXR que es el que mayor información puede tener en lineal también si yo selecciono la geometría pues puedo seleccionar mi Corona Displacement ok vamos a conectar el Displacement al mapa se está inflando vamos a poner mínimo de 0.5 y bueno ya vamos a encontrar un mejor resultado ahí lo pueden ver entonces de esta manera nosotros podríamos aprovechar este Shader el nuevo Corona Physical Material para reconstruir nuestros Shaders de forma transparente y simplificada recuerden también existen los Bridge que nos permiten obviamente hacerlo de manera automática pero bueno es importante saber qué es lo que está sucediendo con estos materiales espero que esta serie de videos pueda ayudarles a entender un poquito entonces las ventajas beneficios y cómo funciona ahora el nuevo Corona Physical Material muchas gracias por verlos y estaremos resolviendo algunas otras dudas que me hagan llegar en próximos videos hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!